¿Qué pasa con los despidos de Cambiemos? La situación actual es que hay 25.000 despidos en el sector público hasta ahora, 10.000 despidos en el sector privado, es decir, no es un problema de política económica. Los despidos en el empleo público son tanto en la Administración Cambiemos como en el kirchnerista, porque está despidiendo tanto las Administraciones de Cambiemos como las Administraciones de Frente para la Victoria, es decir, Alicia Kirchner y Tierra del Fuego acaban de, empezaron a despedir gente, incluso en Tierra del Fuego, los mil personajes para lo que es Tierra del Fuego es muchísimo. Los privados también están despidiendo, entonces lo que uno observa es que no se trata de ni una política económica ni un problema público o privado, sino hay una tendencia del conjunto de la economía a expulsar gente. La razón por la cual se producen estos despidos es que, cíclicamente, en los últimos 40 años, la economía tiende a expulsar gente, el Estado cuando tiene recursos extraordinarios los puede absorber y cuando no los tiene que expulsar. Lo que ha hecho el Estado en la década kirchnerista es tratar de absorber toda esa población que le sobra a la economía. ¿Eso se hizo cómo? De la misma forma que se hizo a su momento en los 70, con la plata de los commodities. El gran yuyo permitió entonces esta incorporación, este que Estado se infle, pero en forma más precaria, ahora la soja bajó, bajó el petróleo, es decir, ya no hay esa plata extra que había antes y entonces el Estado vuelve a expulsar gente. Es decir, uno observa como una especie de un Estado que se infla y luego expulsa. Se calcula alrededor de 600.000 empleados en forma precaria en el Estado. Si tomamos solamente los que se incorporaron al Poder Ejecutivo Nacional, 30% del aumento de los empleados tiene que ver con empleo estable. En cambio, el empleo precario, o sea, modalidad de contratados, subió un 350%. En el sector privado lo que nosotros tenemos es también un aumento de... En principio, en términos generales, hay un aumento de la desocupación. Si uno toma el conjunto de la década, lo que uno observa es que en la década del 90 el promedio de la desocupación es del 25%. Bajo la década kirchnerista el promedio de la desocupación es del 28%. La desocupación subió. Lo que el kirchnerismo diversificó a partir, como dije antes, de la renta que daba la soja, son pequeñas empresas. El empleo privado creció a partir de pequeñas empresas o empresas relativamente grandes, pero ineficientes. La década de capitales, muchos capitales y muy ineficientes, entró en crisis. Lo que uno observa entonces es una especie de proceso de adelgazamiento del capital. Por lo tanto, la salida que plantean los empresarios es menos empresas, más eficientes para hacer frente a la competencia mundial sin la soja. Entonces, para eso hace falta, obviamente, que quiebren varias empresas y que las empresas que queden abaraten sus costos laborales. Eso es bajar los salarios y expulsar gente.